hola cómo están bienvenidos a Rita y punto bye bye mayo ya se acabó next estamos casi casi a la mitad del año 2021 no puede ser lo rápido y ya les traigo vídeo de favoritos del mes este mes tengo dos cremas hidratantes dos aceites muy especiales uno con retinol que ya les voy a contar ahora y la verdad está variadita esta selección de productos creo que les van a gustar mucho y quiero empezar a otra cosa que les quiero contar es que en vídeos pasados me habían pedido mucho que hiciera reseña de paula's choice ya hice mi pedido pedí de todo así que ya saben me pongo a trabajar en eso y pronto les tengo reseña de esa marca voy a arrancar con una crema hidratante que está usando últimamente la estoy alternando con la otra que es favorita ahorita les enseño cuál es la otra pero es muy muy peculiar la textura muy peculiar la fórmula no pensé que me fuera a gustar esa es la verdad pero cuando leí como lo que prometía dije no está esta no va a ser una crema para mí como que pensé que me quedaría como flojita como que le faltaba pero no para mi sorpresa es una grandísima crema hidratante se llama hydra zen antiestrés glow liquid moisturizer es una crema hidratante muy líquida les voy a enseñar la fórmula para que la vean casi se chorrea y la ven sí y es de lancome además de que es una delicia la textura y el olor y cómo se siente en la piel su principal función es quitar estrés en la piel y deja la piel luminosa por todo el día deja con un globo muy especial que me gusta porque va muy bien bajo el maquillaje y va muy bien sola si la quieres usar para estar en casa todo el día y cuando pones el protector solar encima se sigue viendo ese globo es como una cosa como como si fuera tu piel brillante no sé me gusta muchísimo tiene ingredientes tiene aloe vera tiene ácido hialurónico tiene un montón de aminoácidos que dan como mucha fortaleza para la barrera protectora de la piel como con muchas proteínas y la verdad es que está muy completa se me hace buenísimo el rasquito y si grandísima crema de lancome grandísima propuesta de lancome hace mucho que no me gustaba una crema hidratante de lancome tanto como ésta y la verdad siguiente producto que me encanta me encanta me encanta es este aceite de y van si si ustedes recuerdan que tuve oportunidad de entrevistar a nicolá de yen para un punto por punto que es el director artístico de y van si que se nos va me acabo de enterar que ya se va de la marca pero bueno él cuando lo entreviste me hablaba de un aceite que no puede vivir sin él y de hecho me pareció hasta peculiar porque no recordaba él no recordaba el nombre y yo dije bueno tiene que estar muy muy maravilloso el aceite como para decirme no puedo vivir sin él y es este y ya entendí porque no puede vivir sin él qué maravilla qué delicia qué increíble va perfecto con todos los tipos de piel porque tiene puros aceites que están indicados tanto para piel grasa como para piel seca combina perfecto este aceite con tu crema hidratante se puede usar solito bajo la crema hidratante después de la crema hidratante mezclado con la crema unas gotitas con la base de maquillaje la verdad tiene muchos usos y la fórmula me encantó tiene aceite de escualano que les digo es para todo tipo de piel tiene aceite de camellia que siempre les digo es mi aceite favorito me sienta súper bien a la piel a mí casi todos los productos que tienen aceite de camellia siempre digo qué maravilla mi piel le encanta el aceite de camellia y hay otro aceite que casualmente está incluido en otro de los productos de los que les voy a hablar ahorita que se llama miaron phone o espuma de prado y la verdad les confieso conocía poco de este aceite y me puse a investigar y tal cual vean lo que dice la descripción poderosas propiedades hidratantes y rejuvenecedoras y si se los confirmo efectivamente tiene propiedades poderosas hidratantes y si se siente la piel no es una propiedad rejuvenecedora como de que ya no tienes ni una arruga pero si veo mucha mejoría en la piel en cuanto a firmeza sobre todo y ahora que bajé de peso que empiezo a tener como más líneas de expresión evidentemente porque tengo menos relleno en la piel no saben lo bien que me ha sentado estoy enloquecida de amor con este aceite y si ahora lo entiendo todo ya entendí porque decía nicolá que le gustaba tanto se los recomiendo muchísimo además del aceite de camellia tiene la propiedad de hidratar de suavizar de dar firmeza también tiene vitamina e protege la piel es antiinflamatorio o sea la verdad es que la combinación de aceites de este aceite que se llama lintemporel firmness boosting oil y si soy ya gran fan y ya entiendo la hora lo entiendo todo ok voy con el siguiente producto que ya me urgía contarles y hablarles de él llevo más de un mes no llevo casi dos meses usándolo y es este aceite con retinol tiene retinol puro al punto 3 por ciento es un porcentaje bajito pero lo estoy tolerando también tengo la piel tan bonita me veo también no tengo nada de escamado nada ni un poquitito esto es una preciosidad y estoy feliz porque por fin estoy usando un retinol recetado por dermatólogo de marca de dermocosmética que me gusta y que me sienta bien y que no me irrita y que no quedo como tomate y que no se me descarapela la piel y se me cae a cachos es una preciosidad de producto no se siente grasoso de hecho mi dermatólogo daniel me decía si lo sientes muy grasoso no lo uses porque les contaba que estoy en tratamiento de isotretinoína por unos brotes que tenía él me decía te va a engrasar más pero justo le dije no pero la verdad lo veo como un aceite muy ligero y no siento que me engrase entonces me dijo no pues síguete con él porque pues yo te veo la piel súper bien y si tiene punto 3% de retinol puro después tiene otro tipo de aceites también tienes cual a no y también tiene el aceite que les decía de espuma de prado o miado foam que tiene el aceite y van si me va increíble la noche que uso retinol únicamente me lavo la cara uso un tónico como mi bruma de yalurón filler de eucerín no puede ser un tónico hidratante o uso a lo mejor el el de la mer que me gusta muchísimo que es como un tónico loción como un híbrido después me pongo esto y muchas veces ya no me pongo absolutamente nada más hay noches en las que si me pongo una crema hidratante pero lo dejo actuar este por 20 minutos y después de 20 minutos ya me pongo la crema hidratante estoy feliz es un gran descubrimiento este producto de este de herm y obviamente ya probé este ya probé el agua celular de este de herm ya estoy intrigada en probar más productos ya les estaré contando pero por ahora es un súper win súper 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 éxito este retinol se llama intensive retinol oil serum de este derma y siguiente les decía que tengo dos cremas hidratantes en la lista de hoy es esta que no es nueva pero la he estado usando muchísimo es la emulsión ecológica de sisley y aquí les voy a contar la historia mi mamá usaba esta crema desde hace muchísimos años de hecho el primer producto de sisley de cuidado de la piel que yo conocí fue esta crema porque la usaba mi mamá después hace muchos años la fórmula obviamente se ha mantenido con sus ingredientes estrella pero han mejorado un poquito la textura me encanta esta crema por varias razones una tiene centella asiática y ya les he dicho muchas veces y si ustedes son nuevos aquí en el canal bienvenidos que sepan que soy una admiradora y enamorada de la centella asiática es mi ingrediente favorito por las propiedades que tiene porque es un es un ingrediente calmante es un ingrediente regenerador es un ingrediente que a las pieles con rosacea como la mía nos va increíble y nos ayuda muchísimo entonces esta crema me encanta porque rinde muchísimo es que vean o sea la llevo usando como mes y medio y va por aquí o sea con un pomp sale un poquitito tiene una textura bien ligera se las voy a enseñar para que la vean miren así bueno necesitan un poquito más para toda la cara pero no saben qué delicia de crema que fácil se reparten la cara que en calma me deja la piel que 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 reconfortada que hidratada y nutrida y va súper bien con el protector solar va súper bien con el maquillaje va súper bien de noche o de día yo soy que sis ley cada vez que digo el nombre sis ley todo mundo es como rita pero es que sis ley es impagable pero es que la verdad yo soy de las que invierto en mi piel invierto en mi cara porque nada más tengo una y si tengo que recomendarles un producto de sis ley además de la crema black rose que también es mi locura esta es una belleza y es una maravilla y no por nada ha tenido el éxito que ha tenido durante tantos años en la marca la siguen la siguen haciendo y la siguen vendiendo porque la gente regresa y regresa y regresa y regresa a comprarla la verdad que si soy gran fan quisiera decirles que no me gusta nada o que cuesta menos pero no es el caso la verdad es que vale muchísimo la pena invertir en una crema de estas que se puede usar mañana y noche y se puede usar en el cuello en las manos en la cara y rinde muchísimo es lo máximo ahora quiero hablarles de un lanzamiento de origins que es esta delicia se llama drink up nourishing avocado lip butter es un bálsamo de labios tan delicioso y tan maravilloso que lo tenía que incluir aquí a ver si se alcanza a ver ahí la textura es como una cera como muy aceitosita que se siente tan confortable en los labios que huele tan delicioso pero tan delicioso yo de hecho cuando me llegó y cuando la vi dije lo primero que pensé es dije ojalá ojalá que huela igual que la mascarilla de noche que es de la misma línea examen drink up también porque huele espectacular pero el olor es muy diferente pero hay me encanta es muy especial y les quiero contar todos los aceites que tiene por eso se llama bálsamo nutritivo de labios ahí les voy porque tiene no saben cuántos aceite de aguacate tiene aceite de semilla de mango aceite de semilla de girasol aceite de semilla de cártamo aceite de almendras aceite de albaricoque aceite de cáscara de naranja aceite de semilla de grosella negra aceite de flor de rosa de damasco aceite de hoja de eucalipto extracto de regaliz escualano aceite de salvado de arroz y aceite de onagra que es evening primrose o sea puros aceites y deliciosos increíbles raramente hablo de un bálsamo de labios aquí en favoritos del mes pero este sí conquistó mi corazón y ya lo tengo en mi bureau me lo voy a poner día y noche que además uno de los efectos que produce la isotretinoína que estoy tomando es que me reseca muchísimo los labios entonces esto me vino a salvar la vida y estoy feliz me encantó ok seguimos con esta preciosidad de lipstick que traigo el día de hoy no les encanta si me siguen en mi instagram ya lo vieron les hice un río probando todos los lipsticks de la colección de clodet para nars pero la versión satinada tiene también la versión mate pero yo pensé que me iban a encantar los mate y que me iban a gustar muchísimo pero me quedo con la línea satinada que son los audacious el lipstick de toda la vida pero en este empaque tan divino de esta edición el tono que traigo se llama agustín y me encanta me encanta me encanta de hecho o sea vean ya está para que yo tenga un lipstick así que ya no tiene ni forma casi el donde va el labio es porque si lo está usando mucho y sin descanso me encanta la fórmula me encanta el color me parece que combina con todo no importa el look que me haga de ojos me combina perfecto mucha gente me dice rita pero es que con nuestra nueva realidad es que el cubrebocas no combina pues miren ya empezamos a salir poquito con cuidado y con medidas y a mí la verdad es que pintarme los labios me alegra la vida me cambia el día me pone de buenas me hace sentir mejor yo no se puedan pensar que es una banalidad pueden pensar que pero la verdad esa es la verdad a mí me hace sentir mejor y estoy dispuesta a seguir haciendo las cosas que me hacen sentir mejor como esta belleza de lipstick de nars que es una preciosidad este el empaque no no me canto me canto me canto me gustaron mucho también otros tonos el tono claude de esta misma fórmula es un rojo como muy de mi estilo me encantó a ver mi instagram y ahí los van a ver todos en acción me los puse todos para que los vieran pero bueno me quedo con este que es el agustín que es mi favorito vieron que le subí vídeo de la reseña de zara beauty mi decepción fue total y máxima las brochas no me gustó ninguna la sombra en polvo metálica el pigmento suelto lo odie el empaque no me gustó nada la verdad es que como que fue una reseña muy honesta y que si no 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 me encantó pero ustedes si vieron ese vídeo saben que la paleta de sombras la rescate como lo mejor de la línea de zara y la he seguido usando estos últimos 10 días desde que grabé el vídeo y si no puedo superar esta belleza la verdad es que la paleta de sombras y vale muchísimo la pena me parece que tiene un preciazo me parece que la calidad es es muy 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 buena está al nivel de cualquier marca de lujo de super lujo y creo que es una muy buena opción específicamente esta selección de colores esta historia de color que fue la que yo elegí a mí me gustó muchísimo no he probado otras esta sombra en particular es que se los juro que me la pongo todos los días este color yo no sé qué tiene que lo hace tan especial vean es que es muy bonita y tiene un brillo muy característico como que no tiene textura pero brilla muchísimo a mí me parecieron esta paleta de sombras una cosa divina y si es mi favorito del mes la verdad es que si todo lo demás de que les conté ahí en el vídeo todo lo demás que probé de zara no me gustó muchísimo como para que esté aquí en favoritos del mes de hecho muchas cosas no me gustaron nada pero esta paleta de sombras y me gustó mucho especialmente está las otras no las he probado es que este tono para mí vale la paleta casi me encantó ok voy con otro este es un lanzamiento relanzamiento de la marca reformularon mejoraron algo que ya era buenísimo y lo dejaron todavía mejor estoy hablándoles de el tinted moisturizer de nars esto es un clásico del mundo la cosmética las hidratantes con color nars fue pionero hace años 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 lanzando este producto y ahora renovaron la fórmula y la mejoraron se llama pure radiant tinted moisturizer y tiene spf 30 me gustó muchísimo es muy hidratante la fórmula es muy ligera pareciera que no traes nada en la piel porque la piel se ve como mejorada como con un velo de color pero si es como translúcida porque si se ve la piel si se ve que es piel no se ve que traigas maquillaje yo la pongo con las manos o sea la reparto con las manos y la distribuyo en toda la cara yo si uso un protector solar adicional a este protector solar que tiene la fórmula que es un protector solar mineral la verdad es que la fórmula está muy completa y está muy bien podría prescindir del protector solar porque tiene un factor de protección solar 30 sí pero siempre y cuando me asegurara de retocarlo muy frecuentemente es una muy buena manera de retocarlo porque es como si fuera tu base de maquillaje y se puede si retocar durante el día yo prefiero usar un protector solar más completo y encima usar esto como una especie de base de maquillaje pero me encantó el acabado se me hace preciosa la cómo queda la piel es que cada vez que la uso me veo la piel y digo guau rita que bonita piel me encantó me encantó me encantó y ya por último mi último producto de estos favoritos del mes son los nuevos lip comfort oil shimmer de clarance este en especial que es el tono burgundy wine no he parado de usarlo me encanta mírenlo es que es un aceite con todas las propiedades de los aceites de labios declarados pero con color pero este color bueno y ustedes me lo chulearon muchísimo me lo vieron en un vídeo aquí en youtube y tenía muchos comentarios de y ese lipstick y ese lipstick y ese lipstick pues es y hay en un live también que entrevisté a eric antonioti que es el director también creativo de clarance y lo traía puesto y también me lo súper chulearon me encantan me encantan estos aceititos es una fórmula muy linda y me encanta que tengamos la opción de usar un bálsamo de labios tan hidratante y con color como pueden ver traigo un tema con los labios hidratados por lo que les decía el tratamiento que estoy tomando pero nada que no se resuelva con una buena mascarilla de labios o con un buen bálsamo como este o con una cosa como esta deliciosa que deja los labios increíbles y listo hasta aquí llega mi vídeo de favoritos del mes de mayo yo quiero que me cuenten cuáles son sus favoritos de mayo porque estoy segura que tienen muchos porque el mes de mayo ha sido un mes de lanzamientos de un montón de cosas nuevas como que ya veo que empezamos a como a reactivar un poco las actividades y yo he tenido muchos eventos y muchos lanzamientos nuevos entonces también el mes de junio va a venir cargado de productos favoritos muy novedosos que ya estoy probando pero que todavía no podía meter acá en este vídeo de favoritos porque me falta probar pero yo hoy les agradezco mucho su tiempo como siempre y los veo muy pronto aquí en rita y punto con más vídeos bye bye